Además de que este video es continuación de lo que viste ayer, te vas a divertir bastante para saber qué podrías pedir y también podrás participar aquí porque ambos se complementan. Así que... Hola tripulatines, espero que tengan la sonrisa así gigantesca. Nunca nos habíamos visto tan seguido y es que este video es continuación del que vieron el día de ayer. De aquí también sacaré ganadores, serán dos ganadores en un video y dos ganadores en otro. Y en el anterior sacaremos a los dos ganadores de brochas de silicón y en este el código y la brocha de silicón. Así que pónganse atentos, si participaste ayer también puedes participar hoy pero solo una vez en cada video y así tendrás más oportunidades de ganar. Recuerda que solo es like al video en el que quieras participar o si quieres participar en los dos, no importa, like y like. Tu cuenta Rose Girl es necesaria para reclamar el premio, eso sí, ahí me lo piden por el patrocinio de sorteo y todo lo demás te lo dejaré escrito en la cajita de información. Cualquier duda estoy segura que te la voy a resolver en la cajita de info, hablando del sorteo, las bases y todo. Está sencillo, no es tan laborioso aunque aquí me agarro bla bla bla, a veces es rápido. Ahora sí ya vamos con lo que me llegó en esta ocasión, que en realidad fue la misma ocasión pero yo lo partí para que pudieran prestar más atención y hubiera más oportunidades para ustedes. Lo primero que les quiero mostrar es este fondo, no es un fondo, es un tapete para baño pero yo lo puse aquí porque tiene el mar y es como muy de la tripulación y por eso lo han visto ahí. Me llegó en esa orden así que ya tiene algo de tiempo conmigo. Me daría tanta lástima ponerle mis pies mojados así saliendo del baño, me da mucha cosita. Tengo uno de cactus en mi baño y la verdad ya no se parece a lo que fue cuando llegó. Sí se ensucian demasiado, por eso yo lo dejé aquí y nunca lo pondré en las patrullas. Por cierto, Rose Gold ya saben que es de envío gratis, lo único mal es que tardan bastante las cosas pero envío gratis, económica. A mí me encanta para adornar, por ejemplo, estos tapetes los encuentras en todas las medidas y el diseño que se te ocurra ya se está cayendo otra vez, ya se está cayendo. Es que... ¡Ay! Siempre pasa eso, solo que nunca lo había dejado en el video, lo siento, ya vieron a mi fiera interna. Me pedí estos guantes que son como muy de gatito y esa figura sí, mira, es que son con los dedos si quieres o también les puedes poner gorrito y no puedes tocar nada. Pero son muy calientitos, quisiera que los sintieran, les voy a tocar el cachete, a ver, déjense. A ver, ahí, mira el cachetito. Nada más se crean, se quería limpiar el lente. Nada, no es cierto, les quería tocar los cachetillos, a ver, ¿lo sienten, lo sienten? Miren, quiero que vean cómo son de peluditos. Son igualitos que en la página, hay en distintos colores, hay rosita, hay gris, pero tú no puedes elegir el color, es lo malo, te llegan del color que a ellos se les antoja y pues es como... así pa' qué, ¿verdad? Lo que sí te diré es que son súper económicos y a las personas les encantan. Andaba muy Mayuda cuando hice esta orden y ahorita vas a ver por qué. Me pedí, por ejemplo, este set que está en la parte de los conjuntos aquí en Rose Hall y tiene las cinco estrellas, bueno, las cinco flores, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es este calzón así en talla M con esta blusa. La verdad, no sé qué estaba pensando cuando lo pedí. Me lo imaginé así como debajo de alguna blusa, por ejemplo, de manga corta y esto saliendo de algún pantalón de mezclilla o short, pero ya no supe qué hacer. Dije, ¿por qué lo pedí? Quería como rectarme frente a ustedes o no sé. Denme ideas, por favor, de cómo lo podría utilizar. Por aquí lo estarás viendo, pero es que no sé. Y no, no es lencería o algo así, es simplemente un set. Aquí lo menciona en shorts, no sé qué sea ahí, como un conjunto. Y este calzón sí me quedó un poquito apretado la blusa, todo bien. Se me sale el jamón de un lado. Ay, no sé qué hacer, por favor, denme ideas. Déjenmelas por aquí o mándenlas a mis redes. Y hablando de mallas, redes y esas cosas, esta es parte de lencería, pero yo tenía ganas de unas medias así de este tipo, como estas. Hace mucho tenía unas. Me acuerdo que las conseguí en una tienda bien económica, cruzando aquí luego, luego Estados Unidos. Y me gustaban muchísimo, me duraron años, las llevaba a la escuela. Me las ponía en la hoja de pantalón cuando hacía frío y me encantaban, de verdad. Ya no volví a encontrar unas parecidas. Estas se me hicieron parecidas cuando las vi, pero son como ligeros o algo así. Son one size y me gusta para utilizar con falda o así, aunque sí se me sale todo el culín, pero pues ya ni modo, así son. No encontré unas completas. Les prometo que cuando encuentre unas completas las voy a pedir. Y te la voy a modelar con vestido, obviamente, porque no te voy a enseñar todo mi trasero. No creo que lo quieran ver. Más bien les voy a mostrar como la imagen. Por eso les digo que andaba muy Mayuda en esta ocasión. O no, espera, nada más dos. Pero me quedé con la idea de que había pedido varias cosas. Y no, solo es eso. La aliancería está muy atrevida en la página. Les dejaré el link por si la quieren ver. Porque aquí mismo me aparecen las sugerencias abajo. A ver si no me censura YouTube. Aquí están. Y si están como bien locochonas. Ahí si quieren entrar a ver abajo les dejaré el link. Pero no me echen la culpa y después a mí que los estoy pervertiendo, ¿ok? Solo les paso el dato. ¿Por qué a veces digo que no, es que YouTube me va a censurar, no les puedo mostrar el culín o un traje de baño? No es precisamente que me censuren. Sino que cuando menciono estos temas que no son del agrado de los anunciantes. Espera, me confundí. No es que mencione estos temas. Sino que yo me muestre portando esta ropa como antes lo hacía con trajes de baño. O con otras prendas que eran pues de mostrar más carnita. Mis videos se dejan de recomendar. Y no pueden ser monetizados. Por lo tanto no hay patrocinios de sorteo. Bajan algunos beneficios. Por eso es que ya no muestro las carnes. Y otros canales grandes sí lo hacen. Porque me dicen, ¿por qué esos canales sí se muestran así? Que no sé qué. Es que sí puedes. Pero no te conviene si YouTube no va a recomendar tu contenido. Por el algoritmo ese de que aquí hay más carne. Aquí hay culín, etc. Por eso. Tiene mucho que ver la decisión del criador. Pero en mi caso a mí no me conviene que dejen de recomendar mis videos. Porque de por sí no soy como un canal grande. Y todavía no dejan de recomendar. Pues poco a poco te vas quedando en el olvido. Pero siempre por eso seré sincera con ustedes. Que sepan por qué. Y aquí ya les dije y también se los dejaré escrito en la cajita de información para que lo recuerden, ¿ok? En esa misma orden me llegó esta blusa que me gustó muchísimo. Es de algodón. Me encanta cómo se siente. El rosita también está precioso. 100% algodón, ¿ok? Es bien fresca. Me encanta de verdad. La otra vez una chica me decía que hicieran preservativos, ¿ok? ¿Cuáles preservativos? No sé qué estaba pensando. No sé qué se imaginó. Pero yo claramente veo que son botellas con plantas. También la tengo en color menta. Pero me gusta más en rosita. Es igualita que en la página. Nada más por decir, me fascina. Oigan, ahorita que me estaba fijando, ¿será que la chica tenía razón? Ustedes juzguen. No sé. Pero a mí me gusta muchísimo y nunca lo había pensado así. Pero para mí son botellitas. Nada más. Y hablando de ropa de Rose Girl, es de lo poco que me ha llegado bien. No sé cómo venía a pedir esto. Bueno, sí. Porque decía 100% algodón. Y llegó perfecta. Así que esta sí recomendada. La otra ropa sí te recomendaría pensarlo dos veces. A menos que diga 100% algodón como esa. Ando bien greñuda hoy, ¿verdad? Lo siento. De verdad. No, ¿verdad? No olvídalo. Me aborace con más decoración para el canal. Por ejemplo, estos cojines. Ya verás que por aquí tengo unos. Mira, este de mar. Está bien bonito. Solo te encargas tú de conseguirles el relleno. Pero eso es todo. Y pedí otros muy modernones que se ven resistentes y bastante bonitos. Está, por ejemplo, este. Me gustó demasiado. Está bien grueso. Por aquí lo estará haciendo. Parece como un costal de harina. Precioso. Me encanta. También está esta que es una suculenta. Esta está un poquito más delicadita. No es tan gruesa como la que te enseñé anteriormente. Pero no deja de ser súper bonita. O dime, ¿te gusta? Si te gustan estas plantas, también te gustará. Igual que esta que tengo por aquí de cactus. Este también que es del mar. Miren qué bonito está. No sé cuál voy a rellenar primero. Todos me gustan muchísimo. De hecho, aquí tengo el único relleno para que vean cómo se consigue. Yo lo compro aquí en telas parisina. Y es como así, como aplastadito. Y tú dices, ay, ¿eso qué? Pero lo sacas de aquí y se infla. Y así de aplastado como lo viste, se convierte en este gordito cojincito. Mira. Y está como para llenar tu cama de estos. Hay muchísimos diseños de cojines también muy económicos. Abajo te dejaré el link. Hay demasiados, de verdad. De lo que te guste, estoy segura que va a haber uno para ti. Hablando de cojines. También este lo acabo de sacar. Lo voy a volver a meter porque este va con una de las brochas faciales de silicón. ¿Cómo la ven? Ya comenzamos con más regalos. Está precioso también. Se ve bastante resistente. No es como los otros que te mostré. Y aquí lo volví a meter para que se vaya como regalo. Seguimos con la decoración como de luces de neón, pero son LED. Está este corazón. Ya lo habías visto antes desde San Valentín. De hecho, llegó un poquito antes este paquete. Y mira, está súper bonito. Me sirve mucho para fotos o para cualquier cosa que quieras subir que sea como muy romántica, de amor o simplemente para ustedes con cariño. Saca del apuro este corazón. También para el fondo a veces lo pongo por ahí. O también esta estrella. Mira, así es como llegan. Bien envueltos en papel burbuja. Pongo toda loca a tronarlos. Llegan bien protegidos. Esta estrella también. Ya los estarás viendo por aquí prendidos. Y están preciosos. Se pueden colgar todos. Por eso me encantan. Y los empecé a coleccionar por mi parte y también por colaboración. Esta estrella está súper cool. La puedes tomar de aquí. Al igual que el corazón. Te sacan el apuro por ahí para cualquier foto, alguna sesión, algo especial. Se ven padrísimas en las fotos algo oscuranas. No podían faltar los squishies. Les voy a dar tiempo y la oportunidad de que adivinen qué es esto. Díganme. Lo adivinaron. Es ni más ni menos que un sushi. Yo siempre pregunto y nadie me sabe decir. Ah, un sushi. Pues no sé, un algodón, un cubito, un bombón. O tal vez no aman tanto el sushi como yo. Yo luego vi la comida. Eso me fui ya con jolí y todo. Y sí, aquí hasta se ve el pepino y salmón. No sé qué sea. Pero en fin, es un sushi feliz. Huele bien rico. Te lo quisieras comer, de verdad. Se puede colgar también aquí. Pero a mí no sé, me da cosita colgarlos, ya les había dicho. Y también una caquita feliz de colores. Así es. Una popó feliz. Se me hizo súper cute. De verdad. Siempre molesto a todos poniéndoles la caca en la cabeza. Y yo dije, ya no voy a pedir squishies. Pero los termino pidiendo otra vez. Me enamoro, no sé. Y además de que me preguntaron la otra vez, ¿para qué los pides? ¿Cuál es la finalidad? No sé. No te sabría contestar. No sé. Si tienes la duda, no sé. Solo me gustan. Y ya, como te podría gustar algo. Y ya. Y por último, si te quedaste hasta esta parte, eres un tripulante afortunado. Porque te voy a mostrar lo que voy a agregar a las brochas faciales de silicón. Primero, esta bolsa. Mira, esta nueva va de regalo también para ustedes. Es de esas bolsas que les digo que duran años. Y que te vas a hartar de ella antes que ella de ti. Y se rompa. Sino que vas a decir, ya es demasiado. Duran muchísimo. Son guerreras. Aguantan demasiado. Esta me gustó porque es así. De principio eran para mí. Pero dije, ya basta. Va a ser para la tripulación. Es así. Y después la puedes cerrar y ponértela de un solo lado. Me gustó bastante. Espero te guste a ti también. Ya la estarás viendo aquí de cerca. Como te digo, esta nueva nunca la he usado. La voy a usar para modelarla nada más y ya. Y va con una de las brochas de silicón. No, no, no. Esto va a durar años. Te lo firmo. Te lo aseguro. Y esta otra que está tan bien hecha que hasta venía con un cubre polvo. Está de calidad increíble. Yo tengo dos. Una que es gris y una azul. Y son buenísimas. También duran años. Las tengo de hace como dos años. Y son lo mejor del mundo. Las sigo utilizando todavía. Tal vez la modele. No sé. No me gustaría romperle esto, la verdad. Pero te lo voy a filmar de cerca para que veas cómo es. Es rosita. También va a ir junto con una brocha de silicón. Porque son cuatro regalos en total. Dos regalos aquí y dos en el video pasado. Para que pongan mucha atención de qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, sí. Estarás viendo la bolsa. Está súper, súper bonita. Está de calidad increíble. Por eso te digo que Rosegal siempre tiene las mejores bolsas. Y mejores cositas de casa y decoración. Hasta los relojes también están bien padres. Y el envío gratis es como que genial. Y voy a hablar de celular. Pero mucho cuidado con la ropa. Ya hablamos suficiente de esta tienda. Y aquí hay un mega sorteo. Así que espero no se queden fuera. Que lo hago con mucho cariño para ustedes. Me encargué de hablar. De conseguir los patrocinios. Y pues ya están aquí para hacer el sorteo internacional. Que abarca dos videos. Nunca habíamos tenido algo así. Así que si gustas. No te vayas a quedar fuera. Que estás bien invitado. Bien invitada. Cualquier duda. Para eso estoy en mis redes. Que siempre te dejo por aquí. O en la cajita de información. Busca las sencillas con estilo. Ayúdame a ayudarte. Que para mí es un placer. Bye.